¡Suscríbete al canal! ¿Cómo decimos esta dirección? Es lo opuesto a lo que hemos visto antes, ¿no? Me ayudó, me enseñó con kuremas y con la forma shite kuremas. Ahora, ¿puedes imaginarte cómo decimos le hice algo, le compré, le enseñé? ¿Cómo lo diremos? ¿Kuremas? No. ¿Moraimas? No. ¡Agemas! ¿Y qué forma llevará agemas delante? ¿Te lo puedes imaginar? Sí. Y es casi sinónimo de la otra, es un pariente, pero en dirección opuesta, de agemas, de, perdón, de kuremas. La forma te más agemas significará, por lo tanto, le hago algo a alguien. Vamos a ver qué le hacemos. Vamos a hacer al parque,公園に行きましょう. Y se acerca una pareja, ¿eh? 女の子と男の子が近づいてきます. Y nos dice, Y ahora, tú me dices, Vamos a ver cómo lo construimos. Primero, hacer una foto. ¿Nan to imas ka? Shashin o to rimas. Shashin o to rimas. Ahora dime, Les hice una foto. ¿Qué tendrás que hacer? Shashin o to rimas. El to rimas en su forma T. Y con el agemas, ¿no? ¿Nan to imas ka? Les hice una foto. Aquí tenemos el shashin o to rimas. Fórmate de to rimas. Grupo 1. Y pónmelo aquí. Y dímelo en pasado. Vamos. Shashin o to te agemashita. Shashin o to te agemashita. Shashin o to te agemashita. Lo digo así, porque agemas es muy grosero decirlo. Es incorrecto usarlo para hacer un favor a alguien. Porque te estás poniendo muy, 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 muy por encima del otro. Esto en japonés se dice Uekara mesen des. Uekara mesen. Significa arrogante. Es como que tú tienes más poder que los demás. A no ser que estés en esa posición, en la que tú seas anataba boss dattara, si tú eres el jefe, boss dattara, tú puedes decir shiteagemasu. Pero normalmente no podemos decir le hice una foto shashin o to te agemash. Sin embargo, esta sería la forma como lo haríamos, ¿no? Shashin o to te agemash. Un pequeño matiz entre o agemash y te agemash. Hemos visto que o agemash puede ser algo como regalar, dar. Pero tenemos un pequeño tabú con la forma de te agemash. A veces las formas gramaticales son correctas, pero no son socialmente aceptadas. Por ejemplo, shashin o to te agemash. Gramaticalmente perfecto, pero socialmente inadecuado. Y la pregunta es, ¿cómo expresas? Le hice una foto sin usar to te agemash. Pues así. Diciendo una foto de él. Kare no shashin o to rimasta. Si es de varias personas, diremos, kare da no shashin o to rimasta. O de ella, kano yo no shashin o to rimasta. Todo para evitar la forma te agemash. Música 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 Música